Bienvenidos a Sabor a Fútbol, el canal de Mago 5 Estrellas. Hoy tengo a Spursito y a Andrés Cabrera para hacer un 2 verdades y una mentira. ¿Cómo estáis, chicos? Muy bien. ¿Lo has visto? Sí. Y yo, pues muy bien. Me ha imitado a la perfección. Pues muy bien. Ahora sí. Vamos con el vídeo. Bueno, ya sabéis cómo va esto. Voy a hacer una pregunta con tres posibles respuestas. Una es mentira, dos son verdad. Tienes que buscar la mentira. Bueno, lo primero, ¿estáis bien? Eso es mentira. Mentira. ¿Estáis cómodos? Sí, yo sí. ¿Necesitáis algo? No, muchas gracias. Tengo mi Mago 5 Estrellas, tengo buena compañía. No necesito nada más. Eso es muy bonito. Qué bonito, qué bonito. No puedo decir lo mismo. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo. Muy bien. Punto para los dos. Venga. Primera pregunta para Andrés. Cosas sobre Spursito. Tendría que haber sido al revés. No, hay que estudiar cosas sobre Andrés para luego. A. Tiene un perro que se llama Zoe. B. Él es de Andorra. C. Su alter ego es John Demonio. Tengo que detectar la mentira. La mentira. La de la Zoe. Vale. Marcas la A. Tiene un perro que se llama Zoe. Eso es. Y la respuesta es... ¡Incorrecta! Tengo un perro que se... Bueno, es una perra. Claro. Yo pensaba que ahí estaba el error. ¿Y dónde está el error? O sea, porque no es John Demonio. Bueno, pero es prácticamente igual. Es Juan Demonio. Yo pensaba que era un juego de palabras. Yo también, tío. Yo pensaba que era Juan Demonio. Sé que es Juan Demonio. Estaba pensando... Esto es de coña. No hay fallo. No hay error. No hay error. Pero yo pensaba que lo has dicho... Vale. John Demonio. Ah, que vamos a ser así de quisquillo. Claro, claro, claro. Hasta el propio Pursito me habría dado el punto. Bueno, vamos con tu pregunta, Pursito. Le ha pasado a Andrés Cabrera. ¿Qué no le ha pasado a Andrés Cabrera? Ganó un premio de un arte marcial sin haber ido a ese arte marcial en la vida. Se partió un diente frenando contra el suelo de su casa. Se hizo un tatuaje en una fiesta. No, la del tatuaje es falsa. ¿Estás seguro? No, o sea, si lo es, aplaudo desde aquí. La del tatuaje. Vale, marcamos la C. Sí. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos! Tío, habría molado que en Nochevieja, tú no lo supieras, me hubiera hecho un tatuaje, tío. Hostia. Y llegar aquí... Pero que es verdad, también. Kiss here, aquí. Escuchad, ¿en qué arte marcial? En karate. Me tocó en un sorteo. No fue a recogerlo la persona que tenía que recoger el trofeo. Hicieron, venga, lo sorteamos y subí yo. Tengo en casa un trofeo de karate sin haber hecho karate en mi vida. Siguiente pregunta para Andrés. No han marcado ningún gol esta temporada en competición liguera. A. Jovic. B. Marcos Llorente. C. Hazard. Llorente no ha marcado todavía en liga. Jovic. Marcamos la A. Jovic. La respuesta es correcta. Sí que marcó. Y el que no ha marcado todavía es Jafar. Pregunta para Spursito. Han sido canteranos del Real Madrid. A. Fran García, que juega en el Rayo Gaicano. En el Rayo Gaicano. B. David Soria. David Soria. Porto del Getafe. Y C. Sergi Valencia, jugador del Legado. Sergi Valencia. No, 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 no. Que la otra, la buena, era la C. Pues ahora la B. Vale. Marcamos B. David Soria. Sí, no, 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 no. Espera, 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 no. Lo has dicho muy rápido. Es la A. 100%. Vale. Pues marcamos la A. Uy, qué rápido. No, 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 no. Así, sí, la A. La A, Fran García. Y la respuesta es incorrecta. Era la primera que habías dicho de todas. Sergi Valencia. ¡Oh, lo tenías! Claro, lo tenía. Es una vez que cuando he dicho Sergi Valencia, lo he dicho Sergi Valencia, he dicho, en algún momento se ha acertado. Dices, lo tenía, dicho todas. Vamos con la siguiente pregunta para Andrés. Nacionalidades que ha habido en jugadores del Atlético de Madrid. Vale. A. Cabo Verde. B. Angola. C. Bolivia. Angola seguro. Posta Mendoza. ¿Tú qué dirías, Espúsito? Yo diría que no ha habido nunca un jugador boliviano en el Atlético de Madrid. De hecho, lo sé. Prácticamente seguro. No, voy a decir, me fío de mi compadre. Boliviano. Marcábame la C, Bolivia. ¿Estás seguro? Sí, que lo está. Sí, 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 lo estoy. Y es correcto. ¡Vamos! Ayudando, compañerismo. Eh, quien había nacido en Cabo Verde es Jelson Martins. Ah, es verdad. Siguiente pregunta para Spursito. Forma parte de la historia de Mao. A. La Mao cinco estrellas nace en 1969. B. La fábrica de Mao está en Guadalajara. C. Andrés formó parte de uno de los anuncios de Mao que salió en televisión. Ahí sale lo del anuncio de Andrés Cabrera. ¿Hay una falsa? Sí. La primera. La Mao cinco estrellas nace en 1969. Sí. Marcámosla. Y la respuesta es incorrecta. Pues aquí pone 1890. Pero eso es Mao. Mao cinco estrellas. Te la ha liado dialécticamente. Te la ha liado. La Mao cinco estrellas, como tal, nace en 1969. La subfábrica está en Guadalajara. No lo verá concretamente. Y Andrés nunca ha hecho el anuncio de... La verdad es que la trigo. Bueno, pero sí que ha hecho el anuncio en YouTube. De estos que te salen. Pero he definido que salió en televisión. Andrés. Aparece en el escudo del rayo Vallecano. Se ve el del alcorcón, pero no el del rayo. Hay un tridente y un rastrillo. Una de las letras está en rojo. C. Hay una corona. La primera estoy casi convencido. Creo que la tercera es la misma. Voy a decir la B. Una de las letras está en rojo. Marcamos entonces la B. La B. Y la respuesta es... ¡Correcta! ¡Vamos! Hay una corona dentro. Sí que tiene un tridente y un rastrillo. Y la letra en rojo, en el anterior escudo sí que estaba. Pero ahora son todas en negro. Ya decía yo. Bueno, pues no sé cómo vamos. Creo que gano yo, pero no sé de cuánto. Con mi ayuda. Claro, con lo de Bolivia. Esa existencia. Aquí todo el mundo gana, nadie pierde. Todo el mundo se divierte. Es verdad. Aquí estamos para disfrutar. Estamos juguetones. Spursito. Cosas que he hecho antes de llegar a grabar hoy en Sabor a Fútbol. Peligro. A. Me he tomado un café. B. He salido a correr. C. He puesto una lavadora. Creo que no ha salido a correr, la verdad. No sé por qué me da a mí como que no ha salido a correr. Marcamos la B. Y es correcta. Y es correcta. Es que huele a que ha puesto la lavadora. Huele a limpio. Claro, a... Huele a suavizante. Sí, huele a suavizante. Venga. Siguiente pregunta para Andrés. Fueron pichichis en cinco ocasiones. Uh, vale. A. Kini. B. Puskas. C. Hugo Sánchez. Hmm. Yo diría que Puskas es el que no ha salido. Porque Kini me suena cinco en primera y dos en segunda, fíjate. Y Hugo Sánchez fue con el Atleti una y cuatro con el Madrid. Puskas. Marcamos B. Puskas. Y es absolutamente correcta. Tal y como lo has dicho. Uh, papi. Sí, sí. Correcto. Son cinco y dos las de Kini. Y Hugo Sánchez, conocido como el Penta Pichichi, fueron cuatro y una. Pues nada, otro punto más para Andrés. Y te dejo a ti la última pregunta. Puscito. Me sé todas las de Andrés, tío. A lo mejor tendría que haber cambiado. Perdón. Claro. No pasa nada. Animales en los escudos de equipos patrocinados por MAM. El albacete con el murciélago. El tigre en la cultural leonesa. El alcohol con el águila. Eso es lo que hace el águila. Sí, sí, la verdad. ¿Un águila? Un águila. El de la cultural. Estaba haciendo gracia porque te veía pensar y detrás tengo el escudo de la corcora. Claro, yo estaba pensando, digo, lo mismo no se da la vuelta. El de la cultu. ¿El tigre en la cultural? Sí. ¿Estás seguro? Sí, en el albacete hay un murciélago. ¿Y tú crees que eso es un...? Es verdad que yo... Aquí tenemos nuestro... Sí, sí, sí. El de la cultu. El de la cultu. Sí, sí, experto en aves. Marcamos la B, el tigre en la cultural leonesa. Y la respuesta es... ¡Correcta! No es un tigre, es un león lo que hay. Entonces, pues nada, muy bien. Punto para Spursito. Había un momento que digo, no se va a girar y estoy viendo el alcorcón. No sé por qué pensaba que me habías dicho rayo. Tenía el escudo del rayo en la cabeza y luego he dicho que no, que es el alcorcón. Y luego te has dado la vuelta porque había acabado esto. Muy bien. Hemos ganado los dos. Ya está. Siete. Siete cero. Bueno, chicos, me da igual quién ha ganado o quién ha perdido. Lo importante es que he pasado un muy buen rato con vosotros. Y seguro que la gente se aburra a fútbol también. Vamos a brindar por ello. Y espero que la gente le dé a like, que se suscriba. Y que no se pierdan más vídeos en Sabora Fútbol. Agur, nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias.